Hola viciosos y viciosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, sí, en esta oportunidad, reacción de cristales de 6 estrellas En la cual es, ayer 29 de septiembre, nos regalaron en el calendario 5.000 esquilas de 6 estrellas Y muchos hemos completado un cristal de 6 estrellas, otros ya 2, 3, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal, cómo les fue a los viciosos Estas imágenes lo he encontrado, sí, 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 lo quiero decir en las redes sociales Facebook y en Whatsapp, en los grupos, en mi grupo también Y bueno, vamos a ver, comencemos con Luis Logan Le salió, wow, qué puedo decir, se llama el Red Groot que sirve para defensa Sí, no es nada malo, no es nada malo Bueno, ahí continuemos, bueno, saludos a Figo Man Eh, sí, es un buen personaje, no es malo, sirve con sinergia también Contra, este, Domino, incineración, sí, sí, la verdad es bueno, la verdad, no lo niego Oh, no, a Teacher03, eh, una basura, la verdad Muy tres, ah, esperemos que nos mejore, sí, visión de Marvel Ya es hora que nos mejore, la verdad, sí, pero bueno, continuemos A ver, a otros viciosos Saludos a Ochiha, güey, de Naruto, eso Eh, Magneto, es bueno, sí, sí, tuvo suerte, la verdad La verdad, sí, sí, visión de Marvel Es bueno, Rango 2, puede ser que sí, duplicado, también le ayuda mucho Pero sin duplicado, también, ahí, como defensor y como atacante, sí Muy bien, muy bien, saludos Eh, a Foyal Dorex Bueno, le tocó, sí, un misterio fantástico Que es bueno, lo podía tocar peor, está bien, visión de Marvel, la verdad, sí Me da mucho gusto que a algunos le han salido buenos personajes, la verdad Sí, me da gusto, en verdad, visión de Marvel Continuemos contra el matado, está acá, güey Un Hulkbuster, bueno, Hulkbuster es bueno, la verdad Ya lo mejoraron, es un personaje muy bueno Sin duplica, también es bueno, en bloqueado especial 1, especial 2 La verdad, me encanta el personaje, lo tengo yo de 4, de 5, de 5 de rango máximo No, rango 4, y me va muy bien en gesta 5, hasta gesta 6 le puede llevar Sí, 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 ¿por qué no? Gesta 7 no hago, pero podría ser, ¿no? Sí Enhorabuena, obtienes a John Fox ¿Qué es basura? La verdad, yo ya lo tengo, tengo esa experiencia que no me sale esa porquería de cristales Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Saludos a Osiris La verdad, me da pena que no me sale estos cristales La verdad, sí Uno con ganas, junto a un cristal Ayer nos dio un regalo de 5 mil Lo abrimos con unas ganas y nos sale basura, la verdad Yo sé que así es el juego, pero a veces te saca de 15 Ya, bueno, ya me entienden, muchos me entienden, lo sé Abominación, wow, qué sale, ¿verdad? Saludos, acá en el más saludos Sí, ¿no? Sí Ok, aquí al lobo salvaje Eh, bueno Abominación, que por ahí puede ser, pero duplicado tiene que ser para ser un defensor Pero bueno, pero... Ah, sin comentar esto A Guzmán 13, bueno, le salió un personaje que, bueno Tiene oscuro dudadero, pues, por ahí, drena poderes Sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Continuemos a la emisión de Marvel Eh, bueno Ángeles, bueno, la verdad, sin dúplica también Es buena, sin regeneración Eh, saludos a Débora A la viciosa, claro que sí Bueno, está bien, la verdad, sí No es tan malo Fantasma, qué buen personaje César Mex Eh, bueno Tuvo suerte, la verdad, su apertura Sí, sí La verdad, es un excelente personaje Si tienes a Vispa y a Hood Muy buena sinergia Una buena trinidad, la verdad Sí Y también a Atman, también por ahí No me van a recordar de Atman No me van a recordar Mi apertura de ayer Es una miércoles Mi apertura Lo voy a dejar acá en línea Lo que lo han visto Ah, bueno, bueno Continuemos Ah, este se llama Rivec Ah, bueno Coloso Ayer lo dije Me gustaría que me salga un coloso Y no me sale ¿Por qué eres así, tío? Cabajo Eh, tío cabajo ¿Por qué? Me encanta este personaje, la verdad Muy bueno para Para todo La verdad, este personaje ¿Sí? Eh, Corvus Wow, qué excelente personaje Visión Marvel Yo tengo paciencia a dos personajes A rango 2, de 6 y 3 Pero no me sale buenos personajes Me sale pura basura y basura Bueno Saludos a Acá no se nota bien Pero dice David Si no me equivoco Tenemos saludos Eh, Adrián 31 Bueno Cable, defensor Por ahí, sí La verdad No es tan malo que digámoslo Ok Eh, a ver No creo que el video sea muy largo tampoco Porque Este Muchos Les quería comentar No sé si este video quieren que sea más largo Que sea de 15, 20 minutos Ya que yo lo hago más o menos 8 minutos el video Más o menos O 9 minutos máximo Si ustedes quieren que sea más El video Ustedes en la caja Acá en la caja de comentarios De este video Menciona ¿Sabes qué, Nico? Creo que sea más largo el video, ¿no? Eh, este no tengo No se nota bien su nombre Pero tocó un Killmonger Que es bueno, la verdad Sí, sí Si ustedes quieren que Que el video dure más Y Y Pueda, este Mencionar a más viciosos ahí Eh No, el video No sé, ustedes Sabes que, Nico sí Que sea más largo Para que sea más opcional, ¿no? Y pueda nombrar A más viciosos, ¿no? Ok A ver, continuemos Eh Bueno Falcón Lo van a, lo van a, este Mejorar Sí, sí, sí Vicio de Mario Acá baja el link de aquí Porque lo van a mejorar Supuestamente este mes O el próximo Tiene que estar mejora este personaje Como también A Gambito Y a Punisher 2099 Que van a, que van a ser Ya bufeados Que van a ser Muy buenos estos personajes Saludos a Teniente ¿Ok? Así que ni bien Saga, este Ya Lo actualizo en este personaje Y yo lo voy a mencionar En mi canal Pues ya saben Un rino No, pues no No te pases Saludos a Clark Cero tres Uy, que suerte Adol Odol Una antorcha Me encantaría Para la vida Muchachos Ese Daikito Bueno Ayer estaba mencionando Esto En mi video Cuando abrí mi que está De seis estrellas Me encantaría Que sale este personaje La verdad Ah, ya hay origen letal Wow Este ya suerte Le salió un Doctor No de seis estrellas Que poesía Saludos Acá no me saludo Si, no Si Ah si, wow Que suerte tiene Vicioso Que suerte Level 55 Wow Te va a ayudar muchísimo La verdad Si, la verdad Si Poca palabra Le voy a cantar Sí, Vicioso Marvel Eh, Altex Cinco Bueno Domino Excelente personaje Lo tengo de cinco estrellas Lo voy a ascender recién Eh, si Muy bien, muy buen personaje La verdad Me encanta Domino Me gustaría Otro Alto Echame Esa luz acá Sí, sí, sí No Sí Eh, aquí Esclet Bueno Es excelente Si ustedes quieren Que también haga Como es Vicioso Marvel Pueden dejar En mis redes sociales Que están acá En la descripción Deslizan acá Le va a aparecer El Facebook El Instagram Y el Discord Manden Agreguenme ahí Y este Mándenme por Por inbox Las fotos que les salió A ese Instagram Y yo lo voy a mencionar En el próximo video Sí, sí Me dice Marvel ¿Por qué no? Sí Creo que sí Eh, acá Ah ¿Qué te cree? Ah no Jatecred Eh, Nebula Sí, es bueno No es malo Tampoco que digamos Sí La verdad Por ahí No Apete la basura de Félix Solo sirve para Ya saben Para prestigio Pero tiene que estar duplicado Por Uff Ay Saludos a Yante World Bueno, bueno Pero por ahí Para empezar Sí, yo creo que sí Ah Hmm Aquí A Javo Que es bueno Me encantaría Que me toque Yo lo tengo de 5 Pero excelente De 6 Andres Silver Saludos Que soy de Marro ¿Cuántos minutos tenemos? Este, no creo que sea largo el video Si ustedes quieren que sea más largo el video Que dure 15, 20 Menciona cada día ¿Sabes qué Nico? Quiero que sea más largo Y para que mencione a más vicioso Ok, ok Yo lo puedo hacer Eh, la Mole Es muy bueno Elote Ah, elote Creo que sí Porque no se está bien Las imágenes que encontré Pero bueno Es muy bueno, muy bueno Eh, a ver Estamos por ahí Eh, saludos Aquí a Juan Massa Güey, la verdad Él tocó Un personaje muy bueno Para el acto 5 Acto 6 Eh, para el abismo Excelente personaje Para el laberinto de leyenda También Yo como lo pasé Todo el laberinto de leyenda Con mi game de 5 estrellas Tengo todos los videos Todos los caminos De laberinto de leyenda Los voy a dejar aquí En la descripción Para que lo puedan ver Hace el click Y van directamente A todos mis videos De todos los caminos Bueno, muy bueno, muy bueno La verdad Eh, ay Ya empezamos con un Spiderman Que es basura La verdad me hizo más Bien poca palabra decir No, porque no es bueno Pues ya No me hizo más Jajaja Acá es donde saludos Sí, no Acá saludos A Ignacio Bueno ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos esperar de caba? Ay, no sea mal Ya empezamos con este Yo fix Una porqué de personaje Man saludos a Ro La verdad Te compadito Me da mucha pena Que traje este personaje Ya no saldrá Bueno el personaje La verdad Sí, vicio de Marvel Y también con este personaje ¿Por qué no? A Hammer Acá le salió Sí Eh, Hammer salió Pero bueno ¿De qué puedo decir de acá? Ya no digo nada Y así me quedé yo Mi cara ayer Así triste Vicio de Marvel Sé que es un juego Sé que es todo Pero la verdad Da mucho coraje Que te da el personaje Basura Malos Pero bueno Bueno Hay que seguir jugando Y eso es pues ¿No? ¿Qué más da? No se olviden de super like Activa la campita De notificación Y nos vemos Y nos vemos Hasta el próximo video directo Vamos a ver Qué puede pasar Hasta luego Bye bye